Al promediar las 5 de la madrugada, una camioneta ploma fue embestida frontalmente por un automóvil de color negro que invadió su carril a 5 kilómetros al sur de Huaraz, registrándose varias personas con lesiones producto del impacto. Ha sido como 20 para las 5 así. Yo estaba viniendo por mi carril y el auto se ha presentado invadiéndome todo el carril que le pertenece y ya no he podido nada. A toda velocidad venía. A toda velocidad, sí, me ha chocado. ¿Y cuántos iban en el auto? Solo he ido, solito. Y mientras yo he bajado, abriendo la puerta, se ha corrido por la mano izquierda, para allá se ha corrido. Ah, se ha corrido por allá. Y yo mientras he estado auxiliando a todos mis pasajeros, son mis familias. Y ahí mi hijo se ha cortado su mano, la señora, su suegra, la canilla se ha malogrado. Ya. Está auxiliando a ellos. Mientras ya, donde se habrá ahí, no he podido ni correr y a mí solo. Felizmente ha habido solamente contusiones, golpes. Sí, nada más, felizmente, pero el daño de la camioneta es más fuerte. Claro, es fuerte. Es fuerte. Y se ha averiguado ya de quién es este carro todavía, la policía. No, lamentablemente, pero felizmente la policía acaba de averuar y es de una señora. Ya. Y familiares del señor, del que se ha escapado del chofer, dicen que él ha alquilado, no sé nada. ¿Ha alquilado? Así es, señor. Perfecto, muchas gracias. Al interior del vehículo se pudo apreciar botellas de cerveza, por lo que se presume que el conductor se encontraba en estado de ebridad y lo más lamentable, fugo del lugar del accidente, dejando a los heridos de la camioneta. Personal del SAMU y la comisaría de Taglián brindaron los primeros auxilios a los contusos e iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del chofer y, acorde a la consulta vehicular, el automóvil está a nombre de una persona de sexo femenino y habría sido alquilado. Los daños son cuantiosos. Felizmente no se registraron víctimas que lamentar.